Sábado, 12 de marzo del 2016, en la colonia 2 de marzo, la Resurrección Puebla, te invita a su rodeo baile de feria, llega por primera vez, Rancho Las Arenitas de Carlos Meneses, si, Rancho Las Arenitas de Carlos Meneses, y para hacerles el humor, la palomilla, los Vaqueros Indomables, Vaqueros Indomables, comandada por el Sinaloense de Puebla, Un mano a mano, poder a poder, con nueve montas explosivas, detonando todo el peligro, para hacerte estallar de emoción, y para poner los hombres, llega la banda, La Arrasadora, en la narración, El Coyote, del Estado de México, y en los kits, Payaso de Rodeo, El Camarón. Y para que bailes, tributo, a los cadetes de Linares, los cadetes de Linares. Tristemente, cantaba un jilguero. Y decían sus cantares, tan tristes, como daña un amor traicionero. Vuelve, 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 viende mi vida, mira que sufro, por tu abandono. Vuelve, 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 prenda querida, por lo pasado, yo te perdono. También, las diosas de la cumbia, las diosas de la cumbia. Con palabras sencillas, te quiero decirte, me gustas, de pieza a cabeza. Es más claro que el agua, que te necesito, me gustas, poquito completo. Y es que, las diosas de la cumbia, y también, Grupo Letal Norte, donativo, 70 pesos. Iniciamos, 7 de la noche, te invita, Antorcha Campesina, a su aniversario, número 18. No puedes faltar, un evento, a lo grande. Un evento, que hará historia, no te lo puedes perder. Sábado, 12 de marzo, del 2016.